Hola, hola chicos del grado segundo, hoy es 24 de agosto, vamos a trabajar la guía de religión, el tema es la asunción de la Virgen María. ¿Qué es la asunción? Resulta que para nosotros los católicos, en nuestras creencias católicas, decimos que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma, y eso significa asunción de la Virgen María. Dicen, la Biblia nos cuenta en sus relatos, los apóstoles nos cuentan en sus relatos, que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma el día que murió, vino Jesús y la llevó al cielo, ¿sí? Entonces, esa va a ser el tema que hoy vamos a trabajar o durante la semana. Dice que debemos leer el concepto y escribirlo. Entonces, en su cuadernito escriben el título, la asunción de la Virgen María, escriben el concepto de la Virgen María. El 23, o sea, el domingo, el día de ayer, que era domingo 23, se celebró en la Iglesia Católica la coronación de la Virgen María como reina universal de todo lo creado. Entonces, son actividades católicas que se realizan en nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Bueno, luego dice, dibuja en tu cuaderno o recorta y pega una imagen de la Virgen María. Bien, el segundo punto, en practiquemos, nos dice, copia y memoriza la siguiente oración. Entonces, van a transcribir la oración que dice, bendita sea tu pureza, y la van a memorizar. Y para que profundicen un poquito más sobre el tema, pues van a ver el video que está recomendado en la parte de abajo. ¿Listo, hijos? Les deseo una feliz semana de trabajo, que se diviertan mucho, y recuerden que la Virgen María es la madre de Dios y, por lo tanto, es la madre de nosotros, dos hijos terrenales. Ok, bye, cuídense mucho, los quiero.